¿Cómo puedo hacer una división con el algoritmo de la división? Ya no ocupando ni dibujos, ni bloques... ¿Cómo lo hago? Primero tengo que recordar que una división es repartir en partes iguales y que para poder dividir es hiper y súper necesario saber el concepto de multiplicación y entender que si no mecé las tablas es difícil ocupar el algoritmo de la división Entonces, si no mecé las tablas tengo que empezar a repasar Voy a partir con una división Primero vamos a poner el número 84 dividido en 2 Una división simple Sé que tengo un número par dividiendo el número par Y si recuerdo las clases voy a acordarme que cuando yo divido un par por un par no me dan resto Así que yo ya podría saber que esta división no me va a dar resto Parto diciendo El divisor es quien divide al dividendo Entonces el 2 va a comenzar a dividir Siempre parto dividiendo al mayor Entonces, en este caso mi posición más grande es la decena No hay más grande que la decena El 2 va a dividir al 8 Pongo una coma Y divido ¿Cuántas veces cabe en el 8? O también me puedo preguntar ¿Qué multiplicación por 2 me da 8? Si mecé las tablas sé que 2 por 4 es 8 Ese 4 va a ser mi primera parte del resultado del cosi 4 por 2 es 8 4 por 2 es 8 Anoto ese 8 aquí abajo Y lo resto Hay algunos niños que lo hacen mental No hay problema Yo lo estoy mostrando con la resta incluida Resto 8 menos 8 8 menos 8 me da 0 Cuando llego a esa parte Ya no puedo dividir ese número Tengo que dividir a las unidades Voy a colocar una comita arriba de las unidades Para saber que voy a dividir ese número Voy a bajar el 4 Al lado del 0 Y voy a dividir ¿Cuántas veces me cabe el 2 en el 4? Tengo que volver a pensar En qué tabla Qué multiplicación por 2 me da 4 Si me sé las tablas sé que 2 por 2 es 4 2 por 2 es 4 Entonces he encontrado el siguiente número del resultado 2 por 2 es 4 Anoto ese 4 Y lo vuelvo a restar 4 menos 4 es 0 Ya no tengo a quién dividir Y he terminado mi división Ahora vamos a hacer una división De 41 Dividido en 3 Voy a partir Dividiendo el 3 En el 4 En la mayor de las posiciones En este caso Las decenas ¿El 3 me cabe en el 4? Sí Me cabe en el 4 Porque el 3 es menor que el 4 ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 4? Busco la multiplicación Que me dé 4 Como no hay ninguna Busco la multiplicación que esté más cercana 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 El 6 se pasa del 4 Por lo tanto me sirve solo 3 por 1 1 por 3 Me da 3 Ese 3 lo anoto bajo el 4 Lo resto 3 menos 4 Me da 1 Marco una coma en la unidad Y bajo la unidad Al lado del otro 1 Que me resulta Y me queda El 11 Voy a dividir entonces El 3 En el 11 ¿Cuántas veces me cabe El 3 en el 11? El 3 en el 11 Tengo que buscar una multiplicación Que esté cercana a 11 3 por 3 Me da 9 3 por 4 Me da 12 El 12 es mayor que el 11 Entonces no me sirve 3 por 4 Me sirve 3 por 3 Anoto ese 3 En el resultado 3 por 3 9 Como el resultado 3 por 3 es 9 Abajo del 11 Y lo resto 9 menos 11 No necesito regrupar Es mejor hacerlo contando 9 10 11 Me queda 2 Ahora El 3 ¿Puede dividir al 2? No puede En ese momento He terminado de dividir Y me queda de resto 2 Ese sería El resto Voy a ver El caso De la división Cuando Queda un 0 entre medio del resultado Por ejemplo Cuando quiero dividir 412 En 4 Va a pasar algo curioso Vamos ¿Cómo se tengo que dividir El mayor de las posiciones En este caso En la centena Y está el 4 Pongo una comita Y digo 4 ¿Cuántas veces me caen en 4? 4 por 1 4 Como el 1 es 1 por 4 4 4 Lo resto me da 0 Bajo la cifra siguiente Que es el 1 ¿El 4 me cabe en el 1? No No me cabe Porque el 4 es mayor que el 1 En ese momento Tengo que poner un 0 en el resultado Porque me cabe 0 veces Luego de eso Bajo la cifra siguiente Que es el 2 De la unidad Y lo bajo al lado del 1 Para poder Divir Me quedó el 12 ¿El 4? ¿Cabe en el 12? Sí ¿Qué multiplicación por 4 me da 12? 3 por 4 Entonces Pongo el 3 Y digo 3 por 4 12 A 12 Me queda Nada Me quedó el resto 0 Pero lo importante Y el error frecuente aquí Es que no ponen ese 0 Entonces tengo que tener cuidado De cuando no me cabe En la decena Tengo que colocar un 0